Las motos inglesas tienen un importante legado en la historia del motociclismo y las motos de época, las que evocan a los modelos de mediados del siglo pasado están tomando cada vez más fuerza Trae Unfe es una de las marcas más importantes en este segmento Soy Felipe Franco y voy a presentar la Scrambler 900 La Scrambler 900 es la más pequeña de la serie Scrambler de nueva generación para la marca inglesa Triumph Es una moto inspirada en la TR6 de 1956 y también fue conocida por películas como El Gran Escape con el actor Steve McQueen donde una TR6 es protagonista Esta nueva Scrambler equipa un motor bicilíndrico en paralelo de 900 centímetros cúbicos nos ofrece 64 caballos de potencia y un par motor de 80 Nm lo que quiere decir que es un motor que le gusta trabajar a bajo régimen y que lo que prima es la entrega de potencia y la aceleración para que nos dé una conducción tranquila en cualquier escenario Como todas las Scrambler está calzando una rueda de 17 pulgadas atrás y 19 pulgadas adelante las dos de radios y con llantas de labrado mixto que le dan ese aspecto rudo o todoterreno que únicamente estaría limitado por la escasa altura del suelo y el corto recorrido de las suspensiones Una de las características más sobresalientes de este modelo es el doble escape por el costado derecho que le dan ese aspecto de motocicleta de campo de hace algunas décadas A pesar de ser una motocicleta de marca premium lo que se evidencia gracias a sus detalles y buenos acabados como el tapizado del asiento y los elementos de aluminio que integran la farola es una moto que tiene una tecnología básica simple como todas las motocicletas de época cuenta únicamente con el control de tracción que se puede desconectar mediante un interruptor en la piña izquierda y los frenos ABS de doble canal La iluminación es con bombillas incandescentes para las direccionales y solamente contamos con tecnología LED para el stop El motor de esta Scrambler se destaca por el buen funcionamiento por la suavidad y la buena entrega de potencia Está anclada a una caja de solamente 5 velocidades pero de un largo recorrido que nos permite transitar a muy buen régimen entre segunda y tercera marcha lo que sería muy práctico para cuando conducimos en ciudad ya en carretera podemos hacerlas estirar y superar las velocidades legales sin ningún problema cuenta con un asiento que está ubicado solo a 790 milímetros del suelo lo que lo hace muy accesible y con un amplio espacio tanto para el conductor como para el acompañante las estriberas son abatibles y la posición de manejo es totalmente natural con la espalda erguida y los brazos elevados gracias también a ese ancho manillar lo único que en ciudad podría incomodar un poco es el ancho de los espejos al momento de transitar en medio de otros vehículos La Scrambler 900 es una motocicleta interesante para los usuarios que están buscando una moto de estilo pero que además del uso en ciudad les permite salirse de carreteras off-road es una moto que cuenta con muy buenos detalles y que tiene un motor confiable que se ha comprobado por muchos años que gracias a la tecnología moderna que se ha incorporado en esta estética retro es una moto con historia para esos usuarios que quieren destacarse de la multitud y y y y y y